¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas si hay tanto querer? No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. Con nuestras manos enlazadas entorno al calor, formemos esta noche un círculo de amor. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. Porque el Señor que nos protege y nos apetece, seguro que otro día nos habrá de reunir. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!